Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del melón. Se cree que el melón es una fruta originaria de India y en España fue introducida por los árabes. Nuestro país es el principal de los europeos en producirlo, seguido de Holanda y de Francia. Las principales zonas en donde se cultiva son Almería, Murcia, Valencia, Castellón, Cuenca y Ciudad Real. En cuanto a su información nutricional, contiene un 90% de agua, carbohidratos, de los cuales son sacarosa y sucrosa, y un poco de fibra, lo que le confiere unas propiedades muy saludables para nuestro organismo. En cuanto a las propiedades del melón, son buenos para dietas de adelgazamiento, por su alto contenido en agua y poco aporte calórico. Son buenos para el sistema nervioso y muscular, por su alto contenido en potasio. Se recomienda consumirlo en abundancia para casos de gota y reumatismo. Favorece la formación de glóbulos rojos, es diurético y laxante. Previene el envejecimiento, refuerza el sistema inmunológico, formación de anticuerpos y mejora los dientes. Y los huesos gracias a su vitamina C. No olvides suscribirte.